Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca ZT, el modelo es el Blade A5 2019. Para hacerlo es muy fácil, el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido. Los vamos a mantener oprimidos por alrededor de 20 segundos. Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen. Listo, aquí ya podemos soltar. Nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Al hacer este método, obviamente van a perder toda su información. Cuando termine va a aparecer un menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHE PATITION y tocamos el botón de encendido. Nuevamente bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad de cómo resetear este celular, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.